La Asociación de Arte y Cultura de Puerto Plata Reconoció a Dignora Silverio por su valiosa trayectoria en el arte del estilismo en Puerto Plata Y su gran influencia como educadora capacitando a otras generaciones de estilistas Adelante, yo vine de Santiago y de Lázquez Señora Dignora Silverio Usted a través de su estilismo de peinado Ha envejecido miles de mujeres de Puerto Plata Entonces, la Asociación de Arte y Cultura que yo represento Igual que a Pael y a Alexis Le hacemos entrega a este peinado, en el futuro de Alexis, más que eso ¿Tú sabes lo que vas a hacer? Una casa Peinando a este Y poniendo al pueblo, a la mujer de Puerto Plata Más bellas Más bellas Más bellas Lo que va a hacer es la capacidad de su estilismo Vamos a darle esta compañía al reconocimiento Así es, la Asociación de Arte y Cultura de Puerto Plata Otorga el presente reconocimiento por su eficiencia en el estilismo integral a nivel nacional e internacional A la señora Dinora Filberio Dinora Felicidades 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 Dinora Gracias Si quiere exaltar o decir algunas palabras Bueno, realmente estamos sirviendo aún Yo quiero que Dios me regale unos años más A mí Será un servicio Como este es el servicio Y estoy muy contenta realmente Tengo más de 40 años trabajando en la peluquería Con altas y bajas Pero he recogido muchos frutos He vivido grandes momentos He podido enseñar a muchas personas Porque he trabajado en el área de educación En diferentes oportunidades Y nada Si me dan otra oportunidad Pues seguiré haciendo cosas Enseñando gente Y vendiendo mi trabajo de servicio Bueno, vamos a ver Mauro Los líderes de Cultura me felicita De verdad por su aporte Lo que tiene que ver a la belleza Dinora Silverio Es un gran ejemplo de superación A través de su trabajo Ha podido alcanzar un lugar Entre las mejores Y siempre está a la vanguardia Actualizándose con nuevas y mejores técnicas Estuve trabajando con esta cliente Un crecimiento de mechas No hice estas mechas Estas son unas mechas viejas Que yo utilicé Y la corneté Y la corneté Hice unas mechas nuevas Un crecimiento De algunas Tres pulgadas O cuatro Y la corneté Con unas viejas Que ya tenía Eso es un crecimiento De mechas Donde estuve trabajando Crecimiento Solamente Y mira que trabajo Más lindo Más precioso Parecen que son hechas de hueco Son unas mechas viejas Solamente crecimiento Mírala Qué hermosa se ve Y estuve trabajando Acondicionando Con el sistema nuevo De queratina Y un acondicionador Para mejorarle un poco la textura Y darle mucho brillo No es queratina Solamente le di una condición Con un poquito de queratina Combinado con otro producto Mis queridos Pónganse como yo En manos especializadas Salón Digna Cuenta con toda clase De servicios de peluquería Color Permanentes Cortes Queratina Y por supuesto La tecnología del milenio También tienen manicura Y pedicura En acrílico y gel En las manos de María Así como estilista Por causa de una necesidad Cerca de los 12 años Todo lo que concierne a peluquería Desde un buen corte Un buen estilo Trabajo de color Avanzado Y Queratina Potos O colágeno Que son uno de los últimos recursos que tenemos Que pertenecen al milenio Que son la queratina Que son las fuertes de coloraciones en blanco Grises Que son los colores de temporada Y que también hablan de la era milenaria Y estamos enfocados en ese aprendizaje ahora mismo Utilizando recursos nuevos dentro del mundo de la peluquería Yo he trabajado en diferentes áreas En educación He trabajado En diversas ocasiones Desde el principio Desde los 17 años Comencé a incursionar en la educación Y En otra etapa de mi vida También En mi vida de trabajo También he trabajado en el área de educación Técnico profesional Capacitando personal De salones Etcétera Y A nivel profesional Gradué un grupo de Muchachitas Sordas Que Hoy en día Hay unas que son Manipuritas Hay otras que son Peluqueras Hay otras que tienen su propio negocio Y Viven bien Realmente Todas las que graduamos Se han destacado Gracias a Dios Y Uñas acrílicas Las uñas gel Yo les puedo desear una feliz navidad Y que Dios permita Que Podamos Darme la oportunidad De Servir De Que tengan una experiencia linda De venir a este lugar Así que No dejen de visitar Salón Digna Alta Peluquería Ubicado en la calle 12 de Julio Número 136 Frente a la veterinaria Mabel En Puerto Plata República Dominicana O también puedes llamar Al teléfono 809-261-3383 Salón Digna Alta Peluquería Van Guardista Lo que Le gustan todos los nuevos Todas las cosas diferentes Que le gusta ser diferente Y luego Muchas veces El montón lo sigue Ah, ¿cuánto me lo voy a hacer? Ok Después grupo de gente Lo sigue Ya tenemos cerca de 10 años Trabajando esto Y ahora es que se está proliferando Ahora es que la gente Se está atreviendo a usarlo No lo siguen 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 ¡Eso es que no puede ir! ¡Eso es que lo siguen Todas las horas Estadas Lo siguen No lo siguen ines Salón Digna, Alta Peluquería